Se llevó adelante una nueva edición del Liebig Rural Tour en Pueblo Liebig con un gran marco de público que acompañó la octava fecha del clásico fierrero. Con edición 5 estuvimos en el evento donde durante el sábado se realizó una gran exposición con más de 120 autos entre clásicos Hot Rods y Rat Rods. La gran muestra de vehículos trajo participantes de distintos puntos de Entre Ríos que exhibieron sus clásicos originales representativos de diferentes épocas. También hubo muchos Hot Rods, lo que permitió apreciar una variedad de autos clásicos que fueron modificados para lograr mayores rendimientos o para la competición. La creatividad se vio expresada en los Rat Rods con sus formas no convencionales ya que son autos creados a partir de motos y coches antiguos pero con piezas recicladas y ensambles de carrocerías. La vibra fierrera también se pudo ver en el escenario donde durante el sábado y el domingo se presentaron bandas de rock regionales. En los stands de la feria se pudo encontrar mercandising, ropa, calcos, gorras y otras curiosidades. Y también participaron de la feria las instituciones y emprendedores liebileños con diferentes opciones gastronómicas y artesanías. Finalmente, el domingo por la mañana, se largó el gran Rural Tour que partió de Liebic para pasar por La Clarita, Colonia Ocker y por otros caminos rurales seleccionados. Los coches volvieron a Liebic al llegar la tarde para tener allí el gran cierre de este tradicional evento organizado por la agrupación local San José Hot Rod junto a la Municipalidad de Pueblo Liebic. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerle a todos por acompañarnos. Dale gato que vibra acá. Acompañarnos en este Rural Tour que, bueno, un año más fue un éxito. Gracias por todo y bueno, más que nada a la Municipalidad de Pueblo Liebic por apoyarnos siempre y confiar en nosotros. que, bueno, con un grupo de amigos medio locos todos, que juntamos a otros locos como ustedes por las catarras y dimos una hermosa vuelta. Bueno, agradezco ir a Vanessa acá a la vice. Bueno, buenas tardes a todos. En este sencillo acto queríamos hacer el reconocimiento. La Municipalidad, conjuntamente con el Consejo Deliberante, queríamos hacer la entrega de un presente a los chicos de la agrupación San José Hot Rod y la resolución también número 6 barra 2024 del Consejo que declara de interés turístico, cultural y social este evento, que es el octavo. Y bueno, agradecerle la presencia a todos ustedes que año a año se hacen presentes, a los que vienen de la provincia, de otras provincias, de la República Hermana del Uruguay y bueno, a los que nos visitan este año, también agradecerles y bueno, que lo esperamos el año que viene también. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. 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 Gracias.